En la victoria sobre las fuerzas francesas en Ceriñola, el gran capitán se dispuso a tomar el último reducto que se resistía en Nápoles, la fortaleza de Gaeta, donde se habían replegado los supervivientes franceses en la batalla de Ceriñola. La derrota de sus hombres no cambió los ánimos de Luis XII de Francia por tomar Nápoles, por lo que haciendo copia de su poblado reino, reunió tres nuevos ejércitos. El más grande de ellos, con 30.000 hombres, al mando del marqués de Atomón, fue enviado a Italia para rescatar la plaza de Gaeta y aplastar de una vez por todas al gran capitán. El 18 de agosto de 1503 murió el papa Alejandro VI, perteneciente a la ambiciosa familia de los Borcia. Salió entonces elegido el cardenal de Siena como nuevo papa, que tomó el nombre de Pío III. El nuevo pontífice murió apenas un mes después de su investidura, no sin antes haber reconocido como rey de Nápoles a Fernando el Católico. El marqués de la Tremoa, que se hallaba en Parma, ordenó marchar a su ejército hacia Roma, para imponer como nuevo papa al cardenal de Ambos. El gran capitán contrarrestó este movimiento enviando a Roma una fuerza de 3.000 soldados armando de próspero colonna, de manera que cuando los franceses llegaron a la ciudad eterna, encontraron acampados a los españoles. El 31 de octubre fue elegido el nuevo pontífice proespañol, que tomó el nombre de Julio II, y que sería conocido con el paso del tiempo como el Papa Guerrero o Papa Terrible, por la intensa actividad política y militar de su pontificado. Al poco tiempo la Tremoa cayó enferma, y se vio obligado a ceder el mando a Giovanni Francesco Gonzaga, marqués del Mantua, general italiano de gran prestigio, pero que no era querido por las tropas francesas, ya que años atrás había derrotado a un ejército francés en Farnovo. Las tropas con las que ha contado el gran capitán ascundían apenas a 9.000 infantes y 3.000 finetes. Los efectivos franceses, contando la guarnición de Gaeta, eran prácticamente el trípico. Otro Clodo Vico II, marqués de Saluzzo, había desembarcado en la ciudadela con una huesta de refuerzo de 4.000 soldados, y se había hecho cargo de la defensa. Gonzalo, viéndose ampliamente superando un número, y con temor a quedar atrapado entre las tropas de Gaeta al mando de Ludovico, y los 30.000 hombres de Francesco Gonzaga, decidió retirarse tras el río Garellano, y hacerse fuertes allí, utilizando el río como una defensa natural, para bloquear cualquier intento de avance francés. De mentes del Mantua, confiado por su arrolladora superioridad numérica, fue tras el general español. Los franceses acamparon a finales de agosto frente al río Garellano, con unos 20.000 hombres. Las fuerzas españolas apenas contaban 11.000, ya que Gonzalo había perdido unos 1.000 soldados por un brote de fiebres tercianas. Tras unos meses de escaramuzas menores, el 6 de noviembre, el marqués de Mantua preparó el cruce del río con un puente improvisado con barcas, cerca del destruido puente de César. Los franceses, al amparo de su artillería, consiguieron cruzar el río Garellano, y se ofendieron a la guarnición hasta nuevo al mando de Pedro Paz. La resistencia desesperada fue suficiente para que llegasen en su socorro algunas tropas, y seguidamente las del gran capitán, que cabalgó en primera línea al frente de sus hombres. Siguió un cruento combate cuerpo a cuerpo, en el que el marqués de Mantua se vio imposibilitado a utilizar su artillería para no causar bajas en sus propias fuerzas. Finalmente, las líneas francesas se quebraron gracias al empuje de García de Paredes, más conocido como el Sansón de Extremadura, uno de los mejores guerreros de la historia. Los galos se vieron cortados para volver a cruzar el río, esta vez en dirección contraria. Sin embargo, el río arrastró a muchos de los hombres y caballos, que intentaron cruzar el nado hacia la otra orilla. El marqués de Mantua perdió tras ello todo el respeto entre sus tropas, que empezaban a deshobedecerle abiertamente, por lo que renunció a su cargo y se retiró a su dominio. Fue reemplazado por Ludovico, marqués de Saluche. Un mes y medio después del intento de los franceses por cruzar el río Garellano, el gran capitán se vio reforzado con 3.000 soldados españoles al mando de Bartolomeo de Albiano. Aunque aún ampliamente superado en números, Gonzalo empezó a preparar su siguiente movimiento. Se acordó entonces una trágua navideña para los días 25 y 26 de diciembre, al término de la cual los franceses se relajaron, ya que no esperaban una ofensiva española durante el invierno. El plan del gran capitán consistía en atravesar el río 6 kilómetros al norte, en la localidad de Soya, mediante un improvisado puente de barcas ensambladas entre sí. El plan era arriesgado, pues en aquella zona se encontraban estacionados 10.000 soldados galos. Gonzalo dividió su ejército en tres cuerpos. La vanguardia con la caballería ligera al mando de Bartolomeo de Albiano con 3.000 fineces. El cuerpo principal mandado por Gonzalo y sus principales capitanes, García de Paredes y Gonzalo Pizarro, cruzarían en segundo lugar con el grueso de la infantería, cuando el paso fuera seguro. La retaguardia, compuesta por la caballería pesada y algo de infantería bajo el mando de Colona y Fernando de Andrade, cruzarían en último lugar. El 28 de diciembre, por la mañana, y ya aspirada a las ceguas, de Albiano y sus jinetes cruzaron el puente y atacaron por sorpresa las principales posiciones francesas, que no pudieron hacer nada ante el avance de sorpresa español que los arrolló. Asegurada la cabeza de puente, García Paredes y Gonzalo Pizarro condujeron a 3.500 rodeleros y arcabuceros a la orilla de San Pesa. Le siguió la caballería pesada de Próspero Colona con más de 200 cinetes. Por último, el gran capitán con el resto de la infantería. Tras el paso de los últimos hombres de Gonzalo, el puente se derrumbó tras ellos, dejando una sola opción a los españoles, vencer o morir. Asegurada tomaron el castillo de suyo, ya que sus defensores huyeron tras la cometida española. Lo mismo ocurriría en Cácter Forza. Gonzalo ordenó a Albiano y sus jinetes que avanzaran trazando un arco hasta el norte, para luego descender hacia el sur y cortar cualquier pie de retirada de los franceses. Asegurada, el gran capitán se puso en marcha hacia el campamento francés. Salucho recibió las noticias del avance español al anochecer, por lo que decidió preparar a sus tropas para el combate, pero la moral de los franceses se había desmoronado completamente. Por lo tanto, preparó su retirada hacia Gaeta, como ya había previsto el gran capitán. El repliegue se produjo sin luz, bajo una fuerte tormenta y con los españoles cazando su retaguardia. El movimiento envolvente del comandante español funcionó, y Albiano cayó sobre el ejército francés, causando muchas bajas. Pese a su inferioridad numérica, los españoles habían puesto en fuga prácticamente la totalidad del ejército francés, que apenas presentaba resistencia alguna ante las acometidas españolas. Sin embargo, hubo una notable excepción entre los franceses, pues Pierre Chagay, conocido como el Caballero Vallardo, consiguió reunir 800 caballeros, con los que ganó tiempo para el resto del ejército, evitando así una masacre mayor. Esa superó resistencia, Vallard, ampliamente superado en números, también se vio formado a huir. En total, los franceses sufrieron 4.000 muertos y 4.000 prisioneros, un total de 8.000 bajas. Los españoles solamente sufrieron 900, entre muertes y heridos. Al día siguiente a la batalla, los restantes franceses se refugiaron en la ciudadela de Gaeta. Aquel mismo día fue cercada por Gonzalo. Los franceses, sabiendo que no podrían resistir el ímpetu español, hicieron una oferta de rendición. El 1 de enero de 1504, apenas 3 días después de la batalla, Salucho firmó su capitulación en rendición ante el gran capitán. La victoria del río Garellano tuvo importantes repercusiones militares y políticas. Expulsó definitivamente a los franceses con contundencia de Nápoles, y esto, junto a las derrotas sufridas en el Rossellón, hicieron que Luis XII desistiera de continuar la guerra con España. A fines de enero, su embajador firmaba en Santa María de la Mejorada una tregua con los reyes católicos. El 11 de febrero de 1504 se firmó un Tratado de León, en el que sus majestades católicas, Isabel y Fernando, imponían a Francia las siguientes condiciones. Francia y España deberían mantener la paz durante un periodo de tres años, a contar a partir del 25 de febrero de 1504. Ninguno de los firmantes podría establecer alianzas en perjuicio del otro. Francia no pudiera comerciar en Nápoles, y por último, y más importante, Francia reconoció el dominio español sobre Nápoles y renunciaba a realizar cualquier acción militar para recuperarlo. En los próximos episodios continuaremos con las guerras de Italia, donde España y Francia se disputarían la hegemonía sobre la región. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos los siguientes vídeos.